Esta es la banda presidencial y es más que un símbolo. Que los colores y el escudo nacional te crucen por el pecho es una enorme responsabilidad. Es llevar el nombre y las aspiraciones de los mexicanos a todo el mundo. Este año me he reunido con 43 mandatarios y hemos alcanzado importantes acuerdos en favor de nuestro país. Y es que el objetivo siempre ha sido el mismo. Que se reconozca a México como un gran protagonista del acontecer mundial. Si los mexicanos respetamos y admiramos el nombre, los colores y el escudo de nuestro país. Mi responsabilidad es que sean igualmente respetados y admirados en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.